Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Digo Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Si sabes que ya llevo un rato mirándote Dame tu cosita Tengo que bailar contigo hoy Dame tu cosita Digo Dame tu cosita Digo Dame tu cosita 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 Muéstrame el camino que yo voy Oh, 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 oh Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más del olor Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos de tu archito Tumbre la pared desde tu laberinto De hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Yo quiero ser tu rey, que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides que te llené Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Me pebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que sabes, yes